Hola amigas y amigos, un día más traemos otra receta y van a ser salchichas con pimienta y vino tinto. Para esta receta es muy sencilla, todos lo tenemos en casa y es un poco de aceite, bolas de pimienta en grano y el vino tinto. Así que comenzamos. Vamos a echar muy poquito de aceite, así solamente que se quede impregnado en la sartén. Yo las salchichas que tengo son de pollo, que nos gustan mucho, pero también pueden ser salchichas de salchichería o longaniza, salchichas que a vosotros más os gusten. A continuación, yo le tengo aquí en un botecito, estas son las bolitas, los granos de pimienta y vamos a echar unos granitos, cuidado que saltan, cuando los echamos a la sartén, esto ya es al gusto, los que queráis. Y vamos a incorporar las salchichas, yo las salchichas ya las he picado un poco para que no reviente la tripa. Vamos a bajar el fuego. Las vamos a dar un hervor solamente, una vueltecita, no queremos que se fríen, ¿vale? Es para que luego no se queden crudas. Tapamos, las vamos a agarrar, una vez que estén así un poquito doraditas, apto seguido las vamos a incorporar el vino tinto. Es muy fácil, muy rápido. También las vamos a cubrir de vino. Vamos a añadir otro poquito más. Ahí. Está. Y subimos el fuego. ¿A qué cuesta? Vale, ya está cociendo. Mirad, así que ahora bajamos el fuego. Yo le voy a poner a 6 sobre 9. Le vamos dando una vueltecita, pero las dejamos hasta que se reduzca el vino. Tapamos otra vez y lo dejamos reducir. Yo he apagado el fuego. Mirad, ya han reducido. Mirad cómo han quedado. Han quedado morenitas. Y ahora vamos a servir. Las vamos ahí sacando. Ahí. Las vamos a echar un poquito de sal del Himalaya. Luego a todo el plato lo vamos a decorar un poquito con unos trocitos de tomatito. y ahora echamos la sal del Himalaya por encima y mirad qué pinta. están crujientitas por fuera jugositas por dentro y así quedarían las salchichas al vino tinto con pimienta. espero que os haya gustado y si os ha gustado darme un like. un toto y un toto un toto o es a un toto un toto Gracias.